¿Qué onda amigos? Pues el día de hoy estamos de vuelta, ya saben como siempre, siempre es un placer estar de vuelta Y el día de hoy es un día muy muy importante ya que vamos a analizar el comportamiento de la Yamaha XTZ150 en autopista Además le vamos a sacar su top speed, entonces si esto es lo que te interesa te lo voy a poner en la descripción para que vayas directo al grano Pero si te interesa saber un poco más del comportamiento de esta moto en autopista, quédate para averiguarlo Pues bueno, 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 la idea de este video es demostrar el comportamiento de esta moto con un uso moderado Es decir, no la voy a llevar a la línea roja en ningún momento La línea roja de esta moto se encuentra a las 9000 revoluciones por minuto Y en este video intentaré no pasarme de las 8000 Esto con la finalidad de demostrar un uso más realista, más humano hacia la motocicleta Ya que si la forzamos mucho, pues podemos lastimarlas, ¿no? Venga loco, que hagas un dun 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 Chucha loco, la hiciste mierda Pues bueno, sin más que decir, pasemos al punto número 1 En este punto vamos a analizar la aceleración de la XTZ 150 de 0 a 80 km por hora Con una ligera inclinación hacia arriba Así que sin más que decir, pasemos al video Venga, prueba de aceleración 1, vámonos Venga equipo, dame más punch ¡80! Sí, sí, sí Es lentita Pues sí, como podemos apreciar, no es la moto más veloz del universo Y tampoco es la más lenta, entonces todo bien Pero bueno, le tomó entre 23 y 24 segundos acelerar de 0 a 80 km con una ligera inclinación hacia arriba Pero bueno, eso es lo que le toma y así es la moto Entonces pasemos al siguiente punto Pues bueno, en este punto vamos a hablar sobre la velocidad que puede tener esta moto En un tramo prolongado de subida En el peor de los casos, iba entre 65 y 70 km por hora a 6.000 revoluciones aproximadamente Entonces les mostraré un pequeño video de esto Y ustedes dirán, oye señor puerto, pero es que 6.000 revoluciones, vaya que es muy poco Creo que puedes revolucionarlo un poco más, nene Dios mío Y sí, 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 tienen toda la razón y por eso ahora les voy a mostrar uno Que para mí fue de los mejores casos que puedes tener Lo cual es entre 80 y 85 km por hora a 7.000 revoluciones Con una inclinación bastante considerable hacia arriba, sí, sí, sí Como pueden apreciar, en el segundo caso La inclinación era menos pronunciada y llevábamos más revoluciones por minuto Pero la verdad es que considero que esta velocidad entra dentro del mínimo Es uno de los mínimos para andar en autopista Creo que para una carretera normal, creo que es bueno Pero para una autopista como esta es que las velocidades andan rondando entre 90 y 110 km por hora Creo que por ahí anda Creo que sí nos quedamos a veces un poco cortos con el flujo de la autopista Pero bueno, sin más que decir, pasemos a el siguiente punto El siguiente punto son los rebases Y aquí les hice tres casos Cabe recalcar que la aerodinámica de esta moto sin duda alguna no es la mejor Y había mucho viento en mi contra ese día Entonces, pues los resultados pueden variar dependiendo de sus situaciones Sin más que decir, pasemos a el rebase de subida Como se puede apreciar, es un rebase que toma alrededor de 300 años y medio Por lo cual, yo les recomiendo que si van a hacer este tipo de rebases Háganlos con extremo cuidado Y siempre contemplen sus culichis para que no les vayan a arrollar Uno de estos BMWs que van, pues muy rápidos Que van muy rápido en la carretera Entonces bueno, háganlo, pero con cuidadito Ahora pasemos al segundo Que es un rebase plano con una buena velocidad Vamos allá Uy, qué frío, qué viento carnal Uy, uy, uy Chegamos, bien Voy a pasar a este pana, dale Oh no Como se pudo apreciar en el video Llegamos a la bella velocidad de 100 kilómetros por hora a 7000 revoluciones Vaya que en plano podemos hacer rebases bastante buenos Pues bueno, ahora pasemos a un rebase con una ligera inclinación hacia abajo Y con poca velocidad inicial Es decir que vamos a acelerar mientras vamos de bajada al momento de rebasar Entonces vamos a ver ese videito Venga Pues bueno En conclusión Los rebases con esta moto se deben hacer con extremo cuidado Y utilicen las cosas que tengan a su favor Como puede ser ir en plano o de bajada Creo que son las pocas ventajas que podemos tener Y procuren mantener revoluciones altas Para obtener el mayor empuje que nos puede dar esta pequeña y adorable motito Pero bueno, ya pasemos a otro punto ¡Ahora! Pues bueno En este punto tan chulo vamos a hablar de la velocidad promedio Que podemos llevar en plano o de bajada sin forzar la moto Vamos a ver el video Como podemos apreciar la moto puede ir entre 90 y 100 kilómetros por hora Sin ningún problema entre 6.000 y 7.500 revoluciones Yo creo que ese es un punto Yo creo que ese es el punto donde la moto puede ir relativamente tranquila Y a una velocidad muy decente ¿La moto nos puede dar un poco más que esto? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto que sí! Entonces bueno Ya no debemos más vueltas al asunto Pasemos a el Top Speed ¡Suscríbete al canal! Pues bueno Como podemos apreciar La moto nos dio 114 kilómetros por hora A 8.000 revoluciones Algo muy interesante Es que iba ligeramente de bajada Con el acelerador Así abierto a todo lo que da Y la moto ya no subía más de 8.000 revoluciones ¿Quién sabe si esto sea por un tema de limitaciones mecánicas? ¿O que la moto trae limitador a 115? ¿114? No lo sé ¿A qué velocidades han llegado ustedes en las XTZ 150? Y de ahí podemos comenzar a sacar conclusiones acerca de esto Pues bueno Pasemos a las conclusiones acerca del comportamiento de esta moto en autopista ¿Recomiendo yo manejar esta moto en autopista? La respuesta sin duda alguna es un rotundo NEL Y les voy a explicar por qué Esta moto se ve muy afectada por las inclinaciones en la carretera Aunado esto su aerodinámica es terrible Y no nos ayuda a mejorar el comportamiento de esta moto Básicamente de su vida la moto pierde mucha potencia Y esto nos puede poner en situaciones comprometedoras En plano y de bajada Tampoco es que tenga un comportamiento excelente Y que tenga una aceleración adecuada para este tipo de carreteras Por lo cual yo recomiendo que esta moto la mantengamos en carreteras de baja velocidad Que yo creo que bueno máximo 80 km por hora está bien La ciudad y sin duda alguna la terracería Que ese es el lugar donde esta moto se la pasa bomba Y pues nada Aquí andamos en el YouTube otra vez He estado dándole un ratillo más al TikTok Ya que bueno me toma menos tiempo hacerlo Básicamente tengo un trabajo ahorita que me complica bastante hacer videos Yo intentaré sacar lo más que pueda Pero bueno ahí vamos en la vida Ahí vamos para adelante Y le vamos buscando los espacios para sacar pues más videos Esto vendría siendo todo lo de esta semana Espero les haya gustado Y ya nos vemos ¡Hasta la próxima!